Qué plano más tenebroso así en la oscuridad, de verdad, propicios días. Bueno, ha llegado el día, de verdad, yo me he cansado, me he cansado ya de la pregunta, ¿cómo se utiliza Rekordbox? Bueno, más que la pregunta, ¿cómo se utiliza Rekordbox? Ver en clases compañeros de profesión, disyokéis, que no usan Rekordbox porque les da miedo o luego ya si queremos puntos Q, etcétera, ya es un poco más laborioso. Pero pasar la música, lo que es analizar la música que tenemos en nuestra biblioteca por Rekordbox y meterlo en un USB para funcionar en un dispositivo Pioneer que trabaje con un USB, es facilísimo. Vamos a tener que pulsar tres botones, ya veréis. Venga, vamos a hacer Rekordbox, le voy a llamar el vídeo Rekordbox para tontos, pero tampoco quiero, parece que estoy insultando, no, es que hice un vídeo hace mogollón, pero claro, ahí decía un poco, Rekordbox acababa de salir, las ventajas de todo esto. Antes de nada, ¿qué es Rekordbox? Rekordbox es un programa que crea Pioneer para preanalizar todos los tracks que vamos a pinchar. Seguramente alguno de vosotros habréis cogido un USB como este, lo habéis introducido dentro de un CDJ o una XDJ y habéis visto que si no habéis analizado previamente las pistas por Rekordbox, al cargar la pista no aparece el dibujo de la onda, varía a lo mejor la detección del BPM, pone 127,2 BPM, 127,3, 127,1, va variando. ¿Qué ocurre? Claro, el CDJ o el aparato de rigor lo que está haciendo es ir analizando la pista, intentando pintar la onda a la vez que lo reproduce. Bueno, evidentemente el CDJ pues tiene su procesador, pero no es tan rápido como puede ser un ordenador. ¿Qué hace Pioneer? Dice, vale, vamos a crear un programa que analice o preanalice las canciones, pinte la onda, el BPM, todos los metadatos que pueda tener y los lleve adjuntos al MP3. Pues ese MP3 o el archivo que sea va a llevar adjunto un ficherito pequeñito con toda esta información, la onda, etcétera, entonces el CDJ ya no tiene que leer o intentar descifrar todo esto, que además dependía a su vez de la velocidad del USB. Si era un USB muy lento pues iba más lento, si es uno un poquito más rápido como este, os recomiendo que veáis un vídeo que ya hice hace tiempo recomendando la importancia, hablando sobre la importancia de la velocidad de los USB. En las descripciones de todos los vídeos os dejo siempre aparatos que utilizo yo, mis USBs, mi iluminación, mi cámara, incluso mis vídeos, los aparatos que suelo utilizar para pinchar y algunas recomendaciones también, ¿vale? Pues está este USB que es de los más recomendables y con enlace a Amazon para que lo compréis, bla, bla, bla. Vale, una vez entendido qué es Rekordbox, para qué vale, vamos a ver cómo se utiliza, es facilísimo. Vamos a partir de la base, por supuestísimo, o sea, esto no hay otra opción posible, no os la doy. Tenemos nuestra biblioteca, toda nuestra música en iTunes, ¿vale? Trabajamos toda nuestra biblioteca desde iTunes. Es imprescindible. Yo siempre lo digo en los cursos que antes comentaba que era más o menos recomendable, que era muy interesante, no, es que ya es imprescindible. A mí me parece imprescindible completamente. Os digo por qué en un vídeo que hice aquí hablando sobre iTunes para que os planteéis. A veces os da miedo y es como, ah, que tengo que pasar toda mi música ahí. Bueno, en este vídeo que os he dejado os cuento todas las ventajas de utilizar iTunes y por qué os digo que es imprescindible a día de hoy. Y basándonos en que utilizamos iTunes vais a ver qué simple, qué fácil es utilizar Rekordbox. ¡Facilísimo! ¡Obligatorio! Hacedme caso, de verdad, confiad en mí. A mí también me dio pereza al principio tener que trabajar toda mi biblioteca. Una vez que lo tengas hecho ya, lo tienes ya para siempre. Interesantísimo, de verdad, es que no se me ocurre de otra forma. Es que hacerlo con carpetas es de verdad un error enorme. Perdemos más tiempo, tenemos duplicados, si no triplicados, cuadruplicados. Cuando tiremos una canción dentro de nuestro programa, Tractor, Rekordbox, DJ, Serato, Virtual, que sea, va a haber veces que no la encuentre, os habrá pasado seguro. Bueno, por un montón de cosas más utilizamos iTunes. Vamos a ver Rekordbox, venga. Lo primero que tengo que decir es que Rekordbox es gratuito. No así la versión Rekordbox DJ, que es la versión para poder mezclar al estilo de Serato, de Tractor, de Virtual DJ. Lo han llamado con el mismo nombre, a veces la gente se confunde. Rekordbox DJ es, vale, el programa para mezclar Rekordbox a secas, es esta versión para preanalizar todos los tracks, ¿vale? De hecho, esto que estáis viendo ya es la pantalla de Rekordbox, donde vemos, bueno, pues unas cuantas canciones, fecha añadido, comentarios, BPM, etc. Podemos visualizar, pues fijaos, todos estos metadatos acerca de cada canción. Bueno, yo visualizo los que me interesan a mí, colocarlo, pues por fecha añadido, por ejemplo. Vamos a colocarlo así para tenerlo más nuevo arriba del todo. Y ya vemos aquí que pinta, como estáis viendo, la onda, ¿vale? Cuando yo hago doble clic, esta onda ya aparece pintada, ya aparece un BPM, etc., etc., etc. Hay mucha gente que coge las carpetas, las arrastra dentro de Rekordbox, crea luego listas de reproducción. Aquí no tengo yo ninguna, por supuesto. Pero es que ya vemos que en Rekordbox aparece una casillita que pone iTunes. Si yo abro aquí, van a aparecer todas mis listas de reproducción, todas las que yo tengo en iTunes, aquí. Yo no tengo que crear ninguna, ya las tengo en iTunes creadas y con eso me vale porque Rekordbox se habla con iTunes, ¿vale? Tenemos ahí la posibilidad de que entre ellos se comuniquen. Para que se comuniquen, ¿qué necesito? Tener puesta, como os contaba en el vídeo de iTunes, que os repito que tenéis que ver si o si, en Preferencias, avanzado, esta tick marcado, compartir el XML de la biblioteca de iTunes con otras aplicaciones. Solo de esta manera si compartimos el XML es como compartir la información de iTunes con otras aplicaciones. iTunes es como el centro universo, decía en el otro vídeo, y alrededor están pues Serato, Virtual, Rekordbox, Tractor, etc. Entonces, todo el trabajo que hagamos en iTunes ya lo tenemos hecho para todas las demás. Si nosotros creáramos los playlists en Rekordbox, por ejemplo, tendríamos que crearlo también en Tractor, también en Serato, también en tal. Pero al crearlos en iTunes, que es el centro, nos va a valer para cualquiera de ellos, ¿vale? Compartir el XML marcado siempre, por supuesto. Y dentro de Rekordbox vamos a venir a Preferencias y vamos a tener que decirle dónde tenemos nuestra carpeta de iTunes, que está aquí en avanzada. Yo en mi caso la tengo en Google Drive, lo tengo en la nube, para que si yo pierdo el ordenador o pasa algo en cualquier momento, no perder nada de todo este gran trabajo que yo tengo hecho, ¿no? Vale, entonces simplemente vais a examinar, decirle dónde está. Por defecto lo vais a tener en el nombre de vuestro disco duro, mi música, iTunes, iTunes Media, algo así, parecido. Vale, ahí lo tenemos. Una vez que tenemos esto, vamos a parar. Nosotros en iTunes vamos a tener aquí todos nuestros playlists, todos los que nosotros tenemos. Si creáramos uno ahora mismo, aparecería aquí también. Vale, para nosotros ahorrarnos bastante tiempo, va a ser interesante. Aquí en pista, autoanálisis activado. Esto que significa que todas las playlists que nosotros marquemos ahora en el Sync Manager, que es la clave de todo, todas las variaciones, todos los elementos nuevos o tracks nuevos que haya dentro de los playlists que marquemos, se van a autoanalizar. Al arrancar, Rekordbox va a preguntarle a iTunes, iTunes, ¿tienes algo nuevo en estos playlists que tengo yo aquí marcados? Y si la respuesta es positiva, afirmativa, iTunes le va a decir, ahí lo tienes, estos 20 temas nuevos, toma, y ya los va a analizar. Es decir, yo no tengo que hacer nada. Abro Rekordbox y se meten automáticamente y se analizan los temas que están en los playlists que nosotros tenemos marcados y que serán los que habitualmente trabajemos. Vamos a verlo. Pulsamos Sync Manager, que esto va a ser lo importante. Ya nos dice, fijaos, el botón, el gestor de sincronización ya nos manda o nos ubica a iTunes. O sea, es tan estándar que es que tenemos que utilizarlo así o así. De todas mis playlists, yo tengo algunos marcados y otros no, porque hay algunos que yo no utilizo con reproductores de Pioneer, con USB. Entonces los tengo sin marcar. Pues música de bodas que tenía de antaño, música rock. Bueno, entonces nosotros podríamos dar a esta flechita y dando a esta flechita lo que va a hacer es meter toda esa música que tenemos en iTunes a Rekordbox. ¿Qué pasa? Que nosotros ya lo teníamos en pista ese autoanálisis. Es decir, se va a hacer solo, no os preocupéis, ¿vale? Por cierto que al principio cuando lo hagáis por primera vez vais a tener que marcar esta casillita que pone aquí sincronizando listas de reproducción para poder elegir las que queráis. Entonces estas tres columnas simbolizan eso. De todo lo que tienes en iTunes, ¿qué quieres que te pase a Rekordbox? ¿Qué quieres que te analice? Y luego de todo lo que te he analizado en Rekordbox, ¿qué quieres que te pase a un dispositivo, a un USB? De momento ahora está todo oscurecido, pero cuando yo meto un USB, fijaos lo que pasa. Me va a decir, ahí está. En este caso yo he marcado todas, todas las que están analizadas con Rekordbox, yo quiero que me las pase al dispositivo, ¿vale? Simplemente voy a tener que dar a esta flechita. En el momento que le doy a esta flechita, empieza aquí abajo, lo veis, exportando. Empieza un porcentaje. Esta velocidad dependerá de vuestro ordenador y de la velocidad del USB, que es importantísimo. Esto ya lo podemos cerrar. Además, fijaos, aparte de todo lo nuevo que me ha metido, por supuesto que hay de nuevo, si hay alguna diferencia entre lo que hay en el USB y lo que hay en los playlists de Rekordbox, lo va a eliminar. Me está diciendo que en el USB, en algún playlist, hay canciones, que ya no están en Rekordbox, ¿no? Y a su vez en iTunes, claro. Me está diciendo que si elimina las pistas, le digo que sí. ¿Esto qué significa? Ya os dije, hablando de iTunes y de la organización de la música, que es tan importante meter música nueva de vez en cuando, como borrar cosas antiguas y renovando, ¿no? Entonces, cuando tú borres de iTunes, directamente Rekordbox también lo va a borrar y cuando tú introduzcas tu dispositivo, tu USB, y hagas esto, ¿no? Esta exportación del Rekordbox al USB, te va a decir, oye, en el playlist, por ejemplo, el que tengo yo, Tecno House, hay canciones en el USB que ya no están en Rekordbox. Si yo no las tengo en Rekordbox, significa que no las tengo en iTunes, y si no las tengo en iTunes, significa que no las quiero ya, ¿no? Entonces, elimino, le voy a decir que sí. ¿Eliminar las pistas que no se encuentran en las listas? Sí. Ahí me ha borrado una. ¿Vale? En este momento, yo ya tengo mi USB con todo lo que yo quiero. Yo he trabajado toda mi playlist, toda mi música en iTunes, la he dejado perfecta. Simplemente he abierto Rekordbox, se ha autoanalizado todo solo, y yo he dado, fijaos, a tres botones. Sync Manager, esta flecha. Y cerrar, ¿vale? Vale, ya está. Yo ya tengo toda mi música perfectamente analizada, y todo como yo quiero, con mis playlists. De hecho, podemos confirmarlo aquí, que esto es algo muy importante. Al principio, a veces os liáis, y para ver si lo habéis hecho bien o no, podéis abrir aquí, ¿vale? Este se llama Medusa Red. Abro aquí, listas de reproducción, y aquí tengo todas. Yo puedo entrar a ver, y si yo quiero probar una canción, pruebo, la tiro aquí. Veo que está, efectivamente, compruebo que los playlists que yo quiero están. Importante, expulsar el USB desde aquí, desconectar un dispositivo USB. Podríamos cerrar Rekordbox y expulsarlo desde el propio ordenador, pero esto me ha dado problemas a mí alguna vez, en las versiones anteriores. Yo creo que esto lo han arreglado ya, ya después no me ha vuelto a pasar nunca, pero al principio me daba problemas, o sea que os recomiendo que lo expulséis desde aquí siempre, y así no hay ningún problema. Vale, vamos a probar, una vez que hemos hecho esto, cómo funcionar en el día a día. Llega nuestra semana y hemos comprado, bueno, vamos a meter aquí unas cuantas. He cogido de nuestro support series, de nuestro sello en Mendoza, vamos a meter estos 7-8 temas. Hago doble clic, se van a meter directamente en iTunes. ¿Dónde está iTunes? Aquí. Los ha introducido. Yo le voy a poner hasta aquí. Le voy a poner a todos en comentarios la clave para que se introduzcan en un playlist inteligente. Os recuerdo que todo esto lo tenéis en el vídeo que hablé sobre iTunes, cómo funciona iTunes. En el momento que yo le pongo la palabra hard, ya aparecen estos temas en mi playlist de hard. Aquí los tenéis. Vamos a cerrar y volver a abrir. Abro Rekordbox y fijamos lo que va a pasar. Abajo va a poner analizando pistas o análisis de pistas en curso o algo así. Fijaos, aquí abajo, aquí lo tenéis, análisis en curso, 8 pistas. Las está analizando, ahí veis el porcentaje. Yo no he hecho nada, directamente se han introducido dentro del playlist de hard y se están analizando. ¿Por qué? Por lo que os comentaba, dentro del SYNC Manager yo le he puesto, a ver que termine, ya está, ha terminado. Aquí está marcado el playlist de hard. Eso significa que cuando haya alguna variación, tanto cosas que se borran, se eliminan, como cosas nuevas se introducen. Entonces, de esta manera, imaginaos que en vez de 6, ha habido 30 canciones nuevas que habéis comprado esta semana. Abrís Rekordbox, como se habla con iTunes. ¿Qué hay nuevo ahí en todos estos playlists? Pues ahí estás, 30. Pues dámelas. Se las da. Gracias a que hemos puesto el autoanálisis, repetimos. Y se hace solo. En el momento que termina, yo ya pulso mi primer botón, SYNC Manager. Introduzco mi USB. No tengo que pulsar esta flecha, no me hace falta porque ya se ha hecho todo, como os decía. Y pulso esto. Le doy a esta flecha, ya está. Cierro y ahora, como veis, aquí va este porcentaje. Esto va muy rápido, este USB va muy rápido. Ya ha terminado. Como veis, ya podría expulsarlo y lo tenemos. Os voy a dar un truquillo. Hay mucha gente que en el CDJ, cuando introducís el USB, el playlist que sea, imaginaos este de hard, me va a aparecer en el orden de este numerito que aparece aquí. Es decir, lo voy a colocar por numerito. Así me aparecería en el CDJ a mí. Yo a lo mejor quiero que me aparezca como colocado por fecha de añadido. Es decir, quiero lo más nuevo o arriba del todo, como sería este caso. Estas son las canciones nuevas que yo he metido. Las quiero arriba del todo. No las va a poner de esta manera porque lo va a colocar por este número. Si lo queremos colocado tal y como lo estamos viendo ahora, una vez que yo he colocado por fecha añadido, que aquí lo veis, hago botón derecho, Renumerar orden de pistas. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, como lo estoy viendo ahora mismo, es como me va a aparecer por defecto en el CDJ. Aunque luego en el CDJ yo podré modificarlo. Colócamelo por BPM, colócamelo por tiempo. Yo lo suelo colocar por fecha de añadido. Me parece más útil. Aunque luego, en un momento dado, vamos a ponerlo, pues puedo requerir otro ordenamiento y ya lo hago desde el propio CDJ. Pero como este es mi método habitual, esto hay mucha gente que tampoco lo conocía. Desconecto dispositivo. Vamos a hacer el caso contrario. Vamos a eliminar cosas de iTunes, como os decía, en el caso concreto, pues estas que acabamos de meter, para que veáis lo que pasaría. Vamos a eliminar. Ya está eliminado. Vale, aquí o cerramos y volvemos a abrir Rekordbox, o podemos darle aquí a refrescar. Vale, vuelve a cargar toda la información. Vamos a meter el USB otra vez. Sync Manager. Volvemos ahora a la flechita. Y ahora lo que quiero que veamos es que va a parecer que van a eliminar unas cuantas canciones, que van a ser estas 7 o 8 que acabo de borrar. Al terminar de pasar toda la música, me va a decir, oye, aquí hay canciones en el USB que ya no tienes en Rekordbox ni en iTunes. ¿Qué hago con esto? ¿Lo elimino, no? Ahí lo tienes. Y ahora si os fijáis, va a ir muy rápido, pero van a aparecer esas 8 canciones, esos 8 títulos. Ahí estaban. ¿Vale? Yo tengo en mi USB siempre todo tal y como lo tengo en Rekordbox. Y yo lo tengo en Rekordbox tal y como lo tengo en iTunes, que es lo que yo he trabajado. Todo lo que voy comprando lo voy metiendo ahí y yo lo coloco todo perfecto. No tengo duplicados, todas estas ventajas que os he comentado. Lo tengo todo en mis playlists perfecto. Entonces, una vez que ya lo tengo todo perfecto en iTunes, que es mi forma, mi método para colocar todo, entonces abro Rekordbox. Todo lo que está en iTunes se mete en Rekordbox automáticamente. Como veis, esto no he tenido que hacer nada más que abrir. Simplemente meto mi USB, pincho 3 botones y lo tengo todo exactamente igual en el USB. ¿Ok? Esta es la fórmula más fácil. Vamos a ver qué canciones hay. Algunas, por cierto, no las encontrará. No os preocupéis. Si hemos cambiado el nombre, etc., pues te va a decir que no encuentra la canción. Pero no os preocupéis porque si esta canción la seguís teniendo, estará por aquí arriba. Vale, esto es que la he borrado. Estas que acabo de borrar, igual no me las encontrará. Pero si yo lo volviera a meter, estaría. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner esta canción. Yo quiero, que para eso también es el Rekordbox, mover la rejilla. Yo quiero poner puntos de QE. Aquí puedo dar a Memory. Puedo grabar hasta 10. Aquí lo tenéis. Grabo uno aquí. Otro justo cuando va a parar. Imaginaos que es justo aquí. Pues venga. No, no lo miro. Pulso el QE. Le doy a Memory. Ya tengo dos. Podría tener hasta 10. Puedo pulsar hasta 8 Hot Cues. Imaginaos que uno lo quiero aquí. Pues pulso Edad. Vale, todo esto, tratamiento previo de los tracks. Podéis hacer un montón de cosas. Es súper útil por estos Rekordbox. Pero bueno, la base, que es pasar nuestra música a través de Rekordbox para que se analice, etcétera, a un USB, lo hacemos de esta otra manera, facilísima, sin tener que complicarnos la vida. Eso sí, basándonos en iTunes. ¿Ok? Por cierto, no os liéis, no hace falta preanalizar los temas con Rekordbox para poder reproducirlos a través de un USB en un CDJ. No es necesario. Podemos hacerlo, aunque dejaremos de visualizar la onda, como os decía. Dejaremos de tener el BPM a lo mejor estable, porque se irá moviendo. Bueno, tendremos un montón de cosas más que pueden ir fallando y que es muy, muy, muy recomendable. Y más que nada porque no tardamos nada de tiempo. Ya lo habéis visto, ¿vale? Qué ganas tenía de hacer este vídeo, señoras, señores. Espero que os haya ayudado, espero que a partir de ahora no tengáis muchas más dudas. Si tenéis alguna, me las dejáis por aquí escritas abajo, ¿vale? Y vamos hablándolo. ¡Feliz Rekordbox! Venga, trabajar el Rekordbox y el iTunes obligatorio. Propicios días.